En la sesión de Corporación Municipal de hoy se abordó el tema de la reciente presentación que se hizo por parte de la Fundación Parque Nacional Pico Bonito sobre los nuevos límites del área protegida ya publicados en el diario oficial La Gaceta bajo el decreto legislativo 64-2024 en donde las autoridades ceibeñas manifiestan estar en contra ya que aseguran que esta ley le quita autonomía a la ceiba. El viernes pasado vino una comisión conformada por miembros del gobierno, gente de mi ambiente, la CERNA y también miembros del Congreso Nacional, más específicamente el diputado Ariel Montoya quien es el presidente de la Comisión de Ambiente, donde vinieron a presentar esta ley. El problema que vemos con esta ley es que en su artículo número 2 hablan de los nuevos límites del Parque Nacional Pico Bonito donde literal dice que ahora el Parque Nacional Pico Bonito va a llegar y colindra con la carretera CA-13 es decir, desde el río Cangrejal hasta el río Bonito y de la CA-13 15 metros hacia el sur empieza lo que es el Parque Nacional Pico Bonito. Entonces, adentro de toda esa área que les acabo de mencionar tenemos las colonias como la San Judas, la Herrero, la Suyapa, las Delicias, las Colinas, hay gasolineras, hay universidades, o sea, toda esa área urbana de la ciudad, hay miles de casas ahí y lo que más nos preocupa, y de hecho le hicimos una consulta a este equipo que vino de Tegucigalpe el día viernes, que cómo pretendían ellos o cómo debe actuar la municipalidad, ya que en su artículo número 6 donde habla sobre las zonas de amortiguamiento, tiene una limitación donde prohíbe la construcción de viviendas, prohíbe la apertura de carreteras y de calles. Es decir, que si una comunidad nos pide a nosotros como alcaldía abrir una calle o pavimentar una calle, ya no podemos. El regidor Roger Pérez Terán dijo que de parte de los diputados fue un grave error haber aprobado, sin haberles informado a ellos primero de todo lo que esta nueva ley implicaba. Lo principal es que fue un grave error, no se consultó con la corporación municipal, esa es parte de las tierras del municipio, no puede ser que de Tegucigalpe los diputados legisle sobre tierras en las cuales tenemos autonomía. En segundo lugar, estoy seguro que no se se alisó con los patronatos de esa zona. Si usted agarra dos o tres patronatos van a ver que no se les alisaron. Y en tercer lugar, están interviniendo en zonas ya urbanizadas. Mientras tanto, el regidor Remberto Zavala manifiesta que pedirán a los legisladores que introduzcan en el Pleno del Congreso una reforma y corregir esta nueva delimitación. Primero vamos a pedirle a las autoridades pertinentes que intervinieron en esta brillante reforma que corrijan, que sean ellos mediante los diputados que pidan la reforma de esto que se dio, corregir, ya que realmente está perjudicando una zona donde ya está intervenida. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos dos fundaciones que se están peleando, ¿verdad?, el protagonismo dentro de las mismas. Y hay que hablarlo claro. ¿Cómo me van a ir a decir a mí que en un terreno que está en el Búfalo o en Armenia Bonito, pegado a las 2.000 hectáreas del Curla, van a tener que ir a pedir a ellos una autorización o una constancia para poder hacer una construcción? Si el perímetro urbano de la ciudad Puerto de la Ceiba corresponde a la que es la colonia Armenia Bonito. Para Telenoticias en Cámara, Juan Fernando Torres, les informó Ninoska Morales.